Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera Yo te encendí como vela, y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice es mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera Yo te encendí como vela, y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice es mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera Here for real, Madre y Medellín, ey, de los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié, de cari, ey, María aún no sé si iré o venía Madre y Medellín Y el otro niño de Medellín, Sky, rompiendo Te dado colores Verás, por favor, no sé si iré o venía, que la noche sea Gracias por ver el video.